Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saludo a Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de la hipocondría. Yo no sé si conoces gente o de repente a ti te pasa que te duele el cuerpo y sientes que ya tienes una enfermedad y que te puedes morir. Te sale un granito y sientes que ya tienes cáncer en la piel. Te sale una mancha y sientes que es una enfermedad. O muchas veces escuchan que alguien tiene un problema del hígado, menciona unos síntomas y la persona dice, yo soy igual, a mí me pasa lo mismo, yo tengo esa enfermedad y siento que me voy a morir. Esa sensación se llama hipocondría y quien lo sufre lo llaman hipocondría. Vamos a tratar de entender bajo la mirada de la biodescodificación por qué pueden darse esas cosas. Para comenzar, la hipocondría es una preocupación permanente por el estado de salud que provoca angustia y congoja. Y como les comenté, ante cualquier síntoma o signo que no es normal en él o que siente que no es normal en él, cree sufrir de manera no probada de una enfermedad grave. Porque puede ir al médico y el médico le dice, pero todos los análisis también. Sin embargo, él duda de que el médico tenga la razón. Y la persona siente todo el tiempo que padece alguna enfermedad de gravedad. Esa convicción surge de la interpretación de determinadas sensaciones en el cuerpo o los signos corporales. Por ejemplo, se levanta y todo sudado. Ya estoy enfermo. No es normal. Es habitual que la hipocondría aparezca en una persona cuando está frente a un duelo, cuando pierdes a alguien, cuando tienes problemas en tu trabajo, en tus relaciones. Y cuando enfrentas a una crisis existencial, cuando te preguntas por qué estoy acá, cómo es mi vida, y puede aparecer frente a una crisis personal. Es muy frecuente que el que sufra la hipocondría también tenga problemas de ansiedad e incluso depresión. Antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación qué podría hacer, yo te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita, y le pongas el dedito arriba, me pongas en los comentarios qué te pareció y lo compartas para llegar a más gente. Bien, vamos a entender algunas cosas. La hipocondría es un miedo a enfermarnos o a morir por una enfermedad. Tenemos que ser claros que en algún momento nos vamos a morir y que también nos vamos a enfermar. Pero ¿qué pasa? En la hipocondría hay una preocupación y un miedo. Yo siento que esa situación se me va a ir de las manos y me voy a morir. Bajo la mirada de la biodescodificación, una enfermedad tiene un proceso. Un shock emocional que afecta el órgano, la psique. Después hay un proceso de adaptación del cuerpo. El cuerpo sale a defender el problema dependiendo de cómo hemos somatizado o hemos interpretado el shock emocional. Algunos se enfermarán del hígado, otros del colon. Y entonces, después del proceso, viene la etapa de curación. Si tú entiendes eso, vas a darte cuenta que la hipocondría no tiene ese fundamento porque no existe un shock emocional. Te levantas y de repente, si te levantas sudado, sientes que ya estás enfermo y que te vas a morir. Tienes que entender que el cuerpo tiene muchas reacciones y aunque no es común, puede pasar que te levantes todo sudado. Aunque no es común, puede pasar que tengas una mancha o un grano. Y habría que ver fundamentalmente cuál es la razón. La única enfermedad que la hipocondría te puede proporcionar es el miedo a morir. Porque el miedo a morir afecta a los pulmones. Entonces podemos decir que puedes tener problemas en los pulmones, los bronquios o problemas donde el órgano se refleje con el miedo, que puede ser también riñones. Entonces, una hipocondría no te va a enfermar, por ejemplo, de acúfenos, no te va a enfermar de estómago, porque no tiene nada que ver con esa emoción. La enfermedad del miedo tiene que ver con los pulmones y con los riñones. Para comenzar. O sea, no te vas a enfermar de otra cosa, a no ser que sea de esa parte. ¿Qué tenemos que buscar en el árbol quienes pudieron haber sufrido de problemas de salud? Y tú lo estás somatizando. Siempre tenemos que tener presente desde cuándo. ¿Cuándo comenzó la hipocondría en tu caso? Y habría que entender de repente si solamente está orientada a un determinado grupo. Por ejemplo, de repente solo sientes que te vas a morir de diabetes porque tu familia es diabética, tu madre es diabética, tu abuelo es diabético. Entonces, tú sientes que te vas a enfermar y a cualquier subida de azúcar sientes que ya eres diabético. Pero tienes que entender que esa situación no es tan real. Acuérdense que bajo la mirada de la biodescodificación las enfermedades no se heredan sino la forma como yo he vivido. Otra de las razones que pueden haber pasado es que hayas tenido padres protectores, muy protectores. Entonces, no te dieron la capacidad de poder resolver algo. De frente a un problema te desmoronas. O puede ser que hayas tenido unos padres que te ignoraron completamente. Entonces, en ti solo se ha crecido con miedo. Y entonces, lo puedes hacer incluso para llamar la atención. Muchas veces el hipocondriaco tiene eso que inconscientemente quiere llamar la atención. Acuérdense que la hipocondria es solamente una sensación que te produce ansiedad. Entonces, la ansiedad es miedo al futuro. Habría que preguntarte qué situación has vivido qué miedo tienes y sobre todo si lo vemos bajo la mirada de la biodescodificación qué impacto emocional puede haberlo generado. Hay que buscar. Acuérdense, la enfermedad viene de un shock emocional. Si no hay shock emocional va a ser muy difícil que haya una enfermedad. Eso es bajo la mirada de la biodescodificación. Entonces, si tú tienes hipocondria tendrías que ver por ejemplo tú me dices no, yo siento que me voy a morir del hígado. Ok, perfecto. ¿Qué situación has vivido de carencia de dinero? O que te robaron dinero o te quedaste sin dinero. Si no encuentras la razón, si no encuentras un evento parecido, tú no te vas a afectar del hígado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que la hipocondria solo puede estar en tu cabeza, en tu idea y habría que buscar siempre desde cuándo. Siempre acuérdense que es importante desde cuándo. Cuando alguien contesta desde hace mucho no te dice nada. Desde hace tiempo tampoco te dice nada. Ok, porque la primera pregunta cuando tú tenías pequeño tenías hipocondria. Obviamente que no. Tiene que haber un episodio de repente a los 15, 18, 20. Entonces, alrededor de esa fecha hay que buscar qué situación se vivió que te pueda haber generado esa inseguridad ese pensamiento de que te vas a morir. ¿De acuerdo? Ok, chicos, gracias por estar en el canal. Por favor, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Pónganle el dedito arriba, clic en la campanita, pónganme en los comentarios qué les pareció y compartanlo para llegar a más gente. Gracias, hasta la próxima.